Hoy nos acompaña Gonzalo Romero, concejal del Ayuntamiento de Castellón de Agricultura y Sostenibilidad. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Mar. Gonzalo, queríamos conocer un poco cuáles son los puntos más importantes que estás trazando dentro de lo que es tu departamento de Agricultura y Sostenibilidad. Bueno, pues la verdad es que son muchísimos, ¿no? Ahora mismo vengo de firmar carpetas que no te puedes imaginar por temas de sostenibilidad, lo cual quiere decir que se están haciendo muchas cosas en el Ayuntamiento de Castellón, pero sobre todo estamos incendiendo en varias líneas, sobre todo en estos momentos, además llevo el jersey naranja porque, bueno, hemos presentado también lo que va a ser, te comento, pues la cata de naranja que vamos a realizar el próximo jueves de 24 aquí en la ciudad de Castellón, en lo que era la antigua estación del tren, ¿no? La tendencia de alcaldía oeste. Y, por lo tanto, son muchas las actividades que estamos desarrollando en torno a lo que es el sector cítricula de Castellón y, desde luego, pues apoyando lo que es la agricultura en esta ciudad. Luego también, pues lógicamente, en cuestión del área medioambiental, pues hemos hecho una apuesta sobre todo por la labor divulgatoria de lo que son nuestros espacios naturales, desde la magdalena a lo que son las columbretes, a lo que es el molilafón, ¿no? Con una serie de folletos explicativos de lo que son estas zonas. Además, se está invirtiendo mucho en lo que es el molilafón. También hay una serie de visitas guiadas, gratuitas, que se pueden realizar llamando al ayuntamiento. Pues el día que se queda con el grupo, pues se les acompaña y se les explica lo que es este paraje natural municipal. Y luego también, pues bueno, una de las medidas que podemos decir que también está teniendo mucho efecto, porque ya hemos llegado tres o cuatro años con ella, son las plantaciones populares de árboles en nuestro término municipal, ¿no? Destacando sobre todo una campaña que se encuentra en todas estas plantaciones, que es de la campaña Nace un niño, Nace un árbol en Castión, en los cuales, pues los niños recién nacidos en Castión durante un año al año siguiente acuden en el paraje natural municipal de la Madrena, con sus padres y con sus abuelos en muchas cosas también, van allí y, bueno, implantan un arbolito o dos y tal, se pone su nombre allí y tenemos un panel en el cual se pone el año y los niños que realizaron la plantación, lo cual pensamos que es algo también muy bonito. Bueno, son muchas cosas. Vamos a ir desgranando un poquito, ya que has empezado por el tema de agricultura, por ejemplo, tú decías que hoy habéis presentado esta cata de la naranja, que es una actividad, una iniciativa, pues un poco innovadora, pero no es la única estrategia que estáis desempeñando en el tema de potenciar nuestra naranja. Cuéntanos un poco cuáles son las directrices que estás llevando a cabo en el tema de lo que es la naranja, porque sí que estás potenciando un poco nuestro producto. Sí, no, la verdad es que es algo que personalmente, y pienso que también, lógicamente, al Ayuntamiento de Castellón, pues nos está dando muchas alegrías. El sector círculo, el sector agrícola-castellónense, de alguna manera, pues está respondiendo muy bien y estamos apostando por él. Y, bueno, desde luego, la apuesta, yo pienso, máxima, lo más importante, ha sido la del mercado de la naranja, que realmente está funcionando muy bien. Se inició, pues ahora esta es la tercera campaña. Hace dos años iniciamos esta andadura, un 22 de noviembre, mira por dónde, mira por dónde, un 22 de noviembre, y la verdad es que el primer año, pues se vendieron 150.000 kilogramos en la Plaza Fadrey, al año siguiente, pues fueron 200.000, ya ampliamos el mercado a la Plaza Pintor Porcar, y a fecha de hoy iniciamos el mercado empezando a la Plaza Fadrey, el día 31 de octubre, y a fecha de hoy, pues bueno, podemos decir que ya tenemos vendidos 35.000 kilogramos de naranja. O sea, está funcionando la cosa muy bien. También se ha creado una tarjeta para las personas, para los propietarios, por el tema de los robos de las naranjas. Sí, también se ha creado una tarjeta, que además lo pensamos desde el mercado de la naranja, pues eso, crear una tarjeta de color naranja no podía ser de otro color, muy sencillita. Las cosas hay que hacerlas sencillas porque son las prácticas, luego sirven para algo, ¿no?, en la cual, pues bueno, todos aquellos que lo soliciten acudiendo a la Cámara Agraria Local de Castión, en la avenida Lledo de nuestra ciudad, pues bueno, solicitan la tarjeta, acreditan lógicamente que son propietarios, se pone su nombre en la tarjeta, la partida, el polígono, la parcela, y simplemente pues tienen que tener esta tarjetita, pues en el coche o llevarse a ellos mismos cuando van a recolectar naranja. Si a lo mejor tienen algún compromiso, algún familiar o algún amigo que también, pues, les regala naranjas o lo que sea, también es preceptivo que lleven esta tarjeta porque la policía, en su caso, pues bueno, pues le requiere la tarjeta y si no la llevaran, los identifica, los identificaría y se pondría automáticamente en contacto con los propietarios del terreno para, en su caso, si lo estimase inconveniente, denunciar. Es muy importante que la gente denuncie. El año pasado fueron 70 las denuncias que tuvimos en el terreno municipio de Galación que llegaron a la Cámara Agraria y, por lo tanto, eso nos da conciencia de lo importante que es vigilar nuestros campos y no permitir que se rovesan alegremente. Ahora estamos, además, en plena campaña y, como tú decías, estás potenciando un poco la naranja. No sé si de cara al futuro, un poco a largo plazo, si estás pensando en nuevos proyectos en este sentido. Hombre, el año pasado iniciamos lo que fue, bueno, este año realmente, el año que viene continuaremos, la primera jornada de la naranja de Castellón, una serie de conferencias que realizamos en la calle Antonio y Maura, el Centro Municipal de Cultura. Fue todo un éxito, la verdad es que ha respondido muy bien la gente y también el año pasado hicimos un folleto sobre la naranja en Castellón, la cual pues explica las diversas variedades que hay de naranja en Castellón, las partidas donde se produce naranja, pues recetas también sobre la naranja, la historia de la naranja en Castellón. Francamente, también tuvo muy buena difusión, en ese sentido estamos muy contentos. Y en el mercado de la naranja, pues hemos realizado muchas actividades alrededor de la naranja, como por ejemplo los concursos sobre la naranja para colegios de Castellón, este año será la tercera edición, han participado cantidad de colegios, están muy satisfechos. También se ha repartido a veces la gente que compraba primeramente, lógicamente, pues naranja, coca de naranja de Castellón, que también es muy interesante. O sea que, bueno, que se está trabajando muchísimo y ahora, pues bueno, para redondear todavía las tomas, todavía si cabe, pues bueno, esta cata de naranja, que estoy seguro que va a ser un éxito. No tengo constancia que se haya hecho en otro sitio, no tengo constancia, por lo tanto pienso que es algo pionero, algo que nace en Castellón, y desde luego, pues nosotros, nuestra aspiración es que la bandera de la defensa, de algo tan nuestro como es la naranja, pues Castellón se haga parte de la capital, de la provincia, también la capital de la defensa de la naranja. Claro que sí, bueno, pues yo creo que hemos profundizado un poquito en el tema de la naranja, pero también te encargas del área de sostenibilidad. En este sentido, Castellón, sobre todo los fines de semana, tiene diversos focos en los que es un poco difícil conciliar el ocio con la vida familiar y social. ¿Tú estás trabajando también en conciliar y en conjugar estos dos términos? Pues sí, la verdad, se está trabajando desde el departamento muchísimo y pienso que estamos haciendo las cosas bien, la verdad, estoy muy satisfecho. Cuando, bueno, hace ya cuatro años y medio, quién lo diría, pues entré de concejal en el Ayuntamiento de Educación, cosa que me halaga muchísimo y estoy muy contento por ello, pero bueno, teníamos un problema realmente, bueno, que estabas eclosionando, realmente muy preocupante, que era el tema del ruido. En esos momentos, lógicamente, esto tienes que luchar todos los días contra él y no es fácil, pero sí que es cierto que se realizó en su momento, ya venía, pues estaba realizando un mapa acústico de la ciudad de Castellón o del término municipal de Castellón. El mapa acústico determinó que un 5% del ruido que se produce en Castellón es como consecuencia del ocio, un 90% del tráfico rodado, ¿no? Y un 5% restante era, pues, por la vida del tren en su momento y también por la industria. Por lo tanto, este 5%, sobre el que teníamos que incidir especialmente, sobre todo, pero este 5% especialmente porque el horario es bastante fastidioso para quien lo padece, pues bueno, realizamos lo que es un plan acústico municipal en Castellón, que en el cual también, pues bueno, se contemplaron tres zonas en las cuales las mediciones habían dado que la situación era preocupante, aunque los decibelios ya estaban en unos niveles que teníamos que hacer algo. Se crearon tres zonas Paz, lo que fue la zona de Tenerías, la zona de Lagasca y la zona de Las Tascas. Al año tuvimos que revisar la zona Paz y entonces, pues bueno, los resultados que dieron las mediciones en los primeros dos casos, tanto en Lagasca como en Tenerías, pues no se llegaban a los 65 decibelios preceptivos para declarar zona ZAS, pero sí en la zona de Las Tascas. Por razones obvias, la gente está en la calle y tal, se parece un ruido que es difícil de controlar. Por lo tanto, tuvimos la obligación legal de declarar zona ZAS y eso se hizo, pues regular de una manera determinada lo que es esa zona para mitigar en la medida de lo posible el ruido. Se tomaron una serie de medidas en las cuales, pues estaba con duplidad campañas informativas, presencia policial, un control de los horarios y en estos momentos podemos decir que la zona de Las Tascas está más legal que nunca, tanto acústicamente, porque está dentro de una zona ZAS, como también por medio de una ordenanza municipal que se aprobó en el año 2008 en diciembre, la de convivencia ciudadana, pues bueno, también se puede desarrollar la actividad en la calle hasta las 12 de la noche y se puede estar tomando una copa hasta las 12 de la noche allí. ¿En qué puntos ahora, ya para finalizar, en el área de sostenibilidad estás ahora mismo trabajando? ¿En qué puntos? Bueno, pues son muchísimos, la verdad es que estoy muy satisfecho, pero sobre todo estos días estamos incidiendo en lo que son las campañas que vamos a realizar con niños en los colegios. Nosotros la verdad es que ahí nos volcamos. Estos días, pues mira, tengo esta semana que viene dos jornadas que además vamos un técnico yo personalmente a colegios e institutos de gestión a explicar el problema del ruido. Es una compañía contra la contaminación acústica. Luego también estamos trabajando la campaña de Recolpila. También vamos a realizar una serie de actividades también a los niños para que reciclen convenientemente. Pues también una campaña que es para más pequeños también explicando la importancia de la miel y de las abejitas que la producen, que también el año pasado ya la realizamos y fue un auténtico éxito. También estos días, pues hemos redactado lo que son las bases de un concurso sobre columbretes, que al final, pues a los premiados, al niño o a la niña que gana, pues bueno, toda su clase, él y toda su clase, pues el premio es un viaje columbretes, que el año pasado fue una auténtica maravilla y que estáis invitados si queréis venir este año a cobrir el acto. Merece la pena, de verdad. Pues bueno, son muchas actividades que estamos realizando. Aparte, lógicamente, que también en mi área, pues llevamos un área no tan lucida, ¿no?, como es la de control urbanístico y el tema de actividades, que también, pues bueno, tiene mucho trabajo y tal, y que, bueno, afortunadamente, pues están saliendo las cosas bien y cuando hay algún problema, que a veces los hay. Es lógico también, pues bueno, intentamos solucionarlo y siempre estamos ahí atendiendo al ciudadano, por supuesto. Bien, pues seguiremos haciendo seguimiento de estas dos áreas que, como vemos, están muy completas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y felicidades por vuestra página, porque realmente es una maravilla. Yo soy seguidor de ella y, bueno, continúa con el trabajo. De verdad que es una maravilla lo que estáis haciendo. Gracias.